La pandemia continúa creciendo a ritmo acelerado a lo largo y ancho del país. Las comunidades hispanas están llevando la peor parte, especialmente en Los Ángeles, pues sus integrantes están cayendo más que cualquier otro grupo étnico. Carla Mezola tiene todos los detalles. En los primeros días del 2021 se siguen rompiendo récords de contagios y muertes, y es que las reuniones de fin de año han traído consecuencias. Las siguientes cuatro a seis semanas van a ser bastante difíciles, porque vamos a ver muchos más casos, especialmente aquí en Los Ángeles. En el condado de Los Ángeles, epicentro de la pandemia, la tasa de muertes entre latinos es el doble que la del resto de la población y son hospitalizados casi tres veces más que las personas de raza blanca. Y el colapso hospitalario es más que evidente. El personal médico intenta lidiar con el problema en cuidados intensivos. ¿Una cama? Sí, yo creo que hay una cama afuera. Muchos de estos contagios se están dando entre familias, según el doctor Edgar Chávez, quien ha visto a una decena de sus pacientes morir. Los latinos tienen que trabajar para sobrevivir, entonces salen de sus casas, estén o no estén infectados, y esto está haciendo que se desparrame peor el virus. La situación preocupa a las autoridades, ya que la vacuna no llega lo suficientemente rápido para evitar más propagación del virus. Y mientras la demanda por las vacunas crece en todo el país, residentes de la Florida se quejan de que visitantes de otros estados estarían llegando aquí solo para ser inmunizados. Si hay cierta cantidad para cada estado y vienen de otro estado a coger la parte que nos pertenece a nosotros, está un poquito fuerte. Según un reporte del diario Miami Herald, personas que donan dinero a hospitales estarían recibiendo la primera oportunidad de la vacuna, sin importar que el personal de hospitales, de centros de cuidados y adultos mayores son hoy la prioridad. Ya estados toman medidas. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, amenazó con imponer multas de hasta un millón de dólares y revocar licencias a doctores, enfermeras y a centros médicos que no sigan la guía de distribución. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.